Me siento super bien, motivado y listo para dar la ronda Un par de gatas caen bien, pa' vacilar con mi corillo que la monta Un prendo en un por cien, botando humo con mi guille, con mi escorta Detenerme, dime quién, ando blindado, piloteado y con mi torta Se activaron los anormales, estamos esperando que uno se resbale Al que se tire no repare y dale, llegó Nibiro y que se prepare Se activaron los anormales, estamos esperando que uno se resbale Al que se tire no repare y dale, suena lo yankee y que se prepare Se activaron mis tropas, la escorta majestuosa, con las pocas pulposas Activa aéreo en la disco con el rap, uno, dos, tres, rap El tiempo es testigo que yo he sido el maquillé, firme por todo lo mire Como el sangre a mí me describe, catalatón me quiere filmar con mi calibre La leona se pone en peligrosa, pa' no descarga en la zona Cacha a cacha le golpe en el rap, uno, dos, tres, rap Se activaron los anormales, estamos esperando que uno se resbale Al que se tire no repare y dale, llegó Nibiro y que se prepare Un super gangsteri, se tienda para donde salir El corillo super activao, pues yo voy a mi, ando fuleteao Un super gangsteri, se tienda para donde salir El corillo super activao, pues yo voy a mi, ando fuleteao Voy preparando la cinta leo mientras mi gata seduce Que este guillo de monstruo voy a pagarle las luces Mi gama no seduce, dice papi no abuse Si bailan con mis controles vamos a hacer que la buce Si tu chistro se nota mi son blanco Mami tu sabes que nena me seduce Vamos a la pista a matarnos a perrearnos El fuleteo está activao y no hay quien no aluce Ya con muchos se buscan que los cruce Si están dormidos es peor que se agusen Ya volarte hasta lo que caño En este mundo lo envío, aquí no le gusta tu Un super gangsteri, se tienda para donde salir El corillo super activao, pues yo voy a mi, ando fuleteao Un super gangsteri, se tienda para donde salir El corillo super activao, pues yo voy a mi, ando fuleteao Somos tres, de la tuya que salimos a cazar Así que activate que vamos a llegar Ponte herede a tus amigas, dile De esta hora que vamos a toa Tres, de la tuya que salimos a cazar Así que activate que vamos a llegar Ponte herede a tus amigas, dile Desde esta hora que vamos a toa Fui más trabajo pa' formar el relajo Yo chica no te rajo y el esquina te cajo Si el baile tenérsela me entre tú lo sanao Y si tus amigas se tremen en el hotel no se escucha A la postura sin verduenza, sin rumbo Ya da licorne más que mío, un candudo La cancha fina que se tome propio un turno Que hoy salimos a rabiar y con cualquiera me supo Somos tres perros, he buscado un entierro Somos tres perros, he buscado un entierro Somos tres perros, he buscado un entierro Ya dejen faltarme y vámonos al juego Somos tres perros, he buscado un entierro Somos tres perros, he buscado un entierro Somos tres perros, he buscado un entierro Ya dejen faltarme y vámonos al juego Somos tres en la virtud ya que salimos a cazar, así que activa que vamos a llegar, cuanta red de tus amigas dile, esta hora que vamos a toa. Tres en la virtud ya que salimos a cazar, así que activa que vamos a llegar, cuanta red de tus amigas dile, esta hora que vamos a toa.